Con todo placer que las tengo acá todas en casa, que es la primera vez que vienen, pero espero que sea la oportunidad de muchas otras. Así que estamos más que nada motivados por transmitir lo que tuvimos la gran posibilidad de aprender. Yo siempre digo que fui una privilegiada de haber podido ir a hacer cursos a Buenos Aires, de cuando mi marido viajaba a Buenos Aires todo el tiempo, encargaba libros que en Uruguay no existían. Entonces, claro, me acuerdo cuando hice la audición, que llevo muchos meses, de la alimentación del deportista, y en Uruguay no había nada para informarme. Se me ocurrió poner ese tema porque dije, no es lo mismo hacer una competencia de ciclismo que hacer una competencia de fútbol. Algo diferente deben de comer. Entonces, empecé a averiguar, no había nada de información. Entonces, justo mi marido se iba a Buenos Aires y le pedí, por favor, conseguí mi algo. Un acto así de libros me trajo, no les miento. Ocho libros eran, así, que me los comí, por supuesto. Con las dudas que algunos voten. Y aparte me interesó muchísimo porque descubrí cosas que no sabía, que me aventuré a hablar del tema porque dije, esto es lindo, tiene que hablar, no solo hablar del gol, no solo el gol, había que hablar qué pasa con los jugadores. Y aprendí mucho y lo transmití y me encantó transmitirlo también, fue muy bueno. Bueno, y así las cosas, bueno, anduvimos por muchos lados y cada viaje que hacíamos con Julio, o cuando tuve oportunidad de viajar con el Foro de Mujeres del Mercosur y así, yo buscaba información. ¿Qué información me puedo llevar de acá? O platos típicos de un lugar, o cómo se prepara tal cosa, o los productos que había irme enseguida a un supermercado, a ver qué productos nuevos encuentro ahí. Bueno, todo eso que me gustó siempre asimilar, que me llevó después a poder decir que estuve estudiando lo que es la cultura gastronómica de los pueblos del mundo, que es el primer tomo que tengo por acá de la Mesa Sin Fronteras. El segundo está en máquina, como se dice, porque lo tengo por la mitad. Y bueno, todo eso es muy seductor para mí, me empezó del punto de vista cultural y del punto de vista de transmitir salud, de transmitir cómo podemos mejorar la calidad de vida a través de lo que comemos. Porque siempre se dice, somos el resultado de lo que comemos. Es verdad, no hay ninguna duda, porque lo que entra al cuerpo es lo que va a ser de nosotros. O mejorarnos el carácter, o mejorarnos la psiquis, hasta mejorarnos la piel, y hasta mejorarnos por todos lados, porque nos ayuda a vivir mejor. Lo que uno dice, lograr el bienestar, no es más ni menos que bienestar, querer estar bien y lograrlo. Y eso es un buen camino para, sintiéndose bien, tener energía, tener ganas de. Y entonces ahí es cuando uno empieza con la creatividad de pensar, si en lugar de hacer esto frito, lo hago al horno, no le pongo aceite y queda más sano. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer frito? Mejor lo hago al horno. Y como eso, tantas cosas que vamos mejorando, las ensaladas, por ejemplo. Hay mucha gente que me dice, las ensaladas me dan mucho trabajo. Y yo digo, no, no dan trabajo. Lo que dan es placer, es satisfacción, es sentirse bien. Una lechuga, que la gente dice, pero es una verdura boba. No es una verdura boba, es riquísima. Yo iba a hacer la ensalada de lechuga que me gusta hacer y no llegué. Perdónenme, pero no llegué. Para que me otro día a comer ensalada de lechuga. Pero realmente, la ensalada de la lechuga... Es una motivación muy seductora. Pero te aseguro, la rociás con santa y le pones aceite de oliva. Y una pizca de sal, si te me janas y si no, no. Y después me contás. Pero me llamás y me contás. ¿Cómo es? ¿Sata? Sata, aceite de oliva. Lo mezclás bien. Y sal, si querés. Si podés evitarlo, mejor. Y ya, es una delicia. Si ponés el oliva cheto balsámico y le agregás una pizca de ajo en polvo. Y queda riquísimo. Y nadie sabe lo que quiere. Yo digo que la comida es el mejor medicamento. Absolutamente. ¿Por dónde la mires? Siempre. Entonces, considerándola como medicamento preventivo, diría yo. Más que medicamento. Sí. Porque también hay palabras que tienen fuerza. Muchas veces vino gente a casa. Yo llegué a dar en mi casa tres turnos de clases en una época. Y dije, o pongo un instituto, o qué hago. Y ahí me fui a los shopping en las plazas de comidas. Hice las tardes de sorpresa, diez años. Y fue fantástico. Porque tenía 300 personas sentadas ahí todos los días. Me encantó. Pero entonces, en esos tres turnos, justamente, yo escuchaba muchos comentarios de las personas que venían. Venían jóvenes, venían de todas las edades. Venían hombres también. Que querían aprender. Y entonces, yo escuchaba los comentarios. Entonces, una señora, me acuerdo siempre, que al final de un curso me dijo, mira Silvia, dice, yo pasaba por al lado de la cocina y le ladraba. Así me lo dijo. Es una divina. Era el turno de las siete de la tarde. Dice, trabajaba todo el día y lo que menos tenía ganas era de cocinar. Dice, pero ahora me diste unas ganas de cocinar. Pero llego a mi casa y voy a preparar lo que hiciste recién. Así. Y esas cosas a uno le llena el alma. Decir, bueno, le solucioné un sentimiento a esta persona que me importa. Que me importa que esté más feliz. Y esos comentarios siempre se sucedían de distintas maneras. Que a uno lo estimulan también a seguir estudiando para seguir volcándolo. Entonces, yo siempre digo que la energía que uno tiene y que uno pone cuando va a entrar a la cocina es parte de entrar a la cocina cantando. Es muy lindo, aunque sea un acto de amor. Es un acto de amor. Es un acto de amor, pero aparte es un acto de creatividad. Es un acto de amor. Y claro, echás a volar la creatividad. Y así como para pintar un cuadro, preparás un plato, le pones una herramienta de perejil parado en el medio, le pones cualquier cosita. Y ya, es un plato de fiesta que llevaste a la mesa. Como yo digo, lo único que falta es el aplauso de los comensales. Pero queda livísimo y queda rico. Yo siempre trabajo con las cuatro veces. Sentor, sabroso, sencillo y saludable. Para mí eso es fundamental. Tiene que ser seductor el plato. No puede venir chorreando para afuera del plato una salsa. No puede venir un poquitito en el medio. Hay pautas que hay que tener en cuenta para servir un plato seductor. Sabroso, por supuesto. Que nos guste y que mañana querramos prepararlo en casa y que lo vamos a seguir disfrutando. Sencillo, nadie tiene mucho tiempo para cocinar. Tampoco le queremos dedicar mucho tiempo a cocinar. Esa es la cosa. Porque aunque tengamos tiempo, lo dedicamos a otras cosas. A mí, mi familia me toma a veces el pelo que dicen que yo soy bisabuela de agenda. Es verdad. Yo soy bisabuela de agenda. Cuando alguien me dice, ¿podés venir? Que no sé qué, que vamos acá. Espera un poquito. Yo voy a la agenda que te contesto. Ahí está todo. Y es así porque la vida nos va llevando en un ritmo que después no apagás la llave y estoy libre porque eso es lo peor que te puede pasar. Lo mejor es morrerse, es hacer cosas y seguir estudiando. Lo que sea, aunque sea chino, no importa. Pero seguir estudiando toda la vida. Aunque hay nenes chicos, aunque hay nenes grandes, aunque te... Entonces, te pasas la noche en vela porque estás esperando que un adolescente vuelva. Todo lo que hemos vivido, todas sabemos los pasos que damos. Bueno, igual. Algo hay que dedicarle a seguir estudiando. Y entonces ahí la cabeza sigue funcionando para bien de todos, de los demás y de nosotros. Y entonces, sí, como yo decía, la cocina despierta creatividad. Y la creatividad la damos en los condimentos, por ejemplo, en las especias. En Israel tenemos un surtido de condimentos y especias que es así. La envidia del mundo. Es impresionante. Yo cuando venía de visita, todos esos años que veníamos de visita acá, lo primero que pensaba era llevarme los condimentos a Uruguay. Que me decían, pero te van a agarrar en la aduana. No, no me van a agarrar en la aduana. Yo los envolvía en papel aluminio. Después le ponía papel de regalo. Le ponía una moneta. Llevaba la valija llena de paquetitos de monetas. Cuando me abrían la valija en la aduana, yo decía, me llenaron de regalos para los nietos. También, señora, fácil. Nunca me dijeron, bueno, a ver qué le regalaron para los nietos. Nunca me dijeron. Pero era así. Yo ya tenía que tener los condimentos de acá. Un pimentón ahumado que hay acá, que es exquisito. Que me enseñó una señora marroquí una vez en el súper. Yo estaba eligiendo especias. Ella estaba parada al lado mío. Y me dice, así como hablan los marrocanos, medio español, medio ladino, medio algo. Este, me dice, llévate este. ¿Cómo se dice en hebreo? Pimentón ahumado. ¿Paprica? Ni sé lo que dice. ¿Paprica? 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 Claro, viene como aceitoso. ¿Paprica? 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 No sé ni cómo se usan estos amarillos, cúrcuma y esas cosas. No sé cómo se usan. Tengo plantado cúrcuma ahora en casa, querés que te dé ahí de acá. Tengo tres plantitas que están brotando divinas, te dices. Y bueno, las especies, los condimentos, todo eso. Yo lo trabajo mucho en los libros, en todos. Porque la gente tiene que saber disfrutar de esos aromas, de esos sabores. Y de todo eso, ¿verdad? Que aprendimos desde chicos de lo que los padres, las abuelas tenían al alcance de la mano. En mi casa se plantaba todo en un fondo de horno, una tinta grande. Y mi padre plantaba todas las hierbas que había aromáticas, no aromáticas, sin comestibles. Y los árboles frutales, todo. Y bueno, yo soñé con tener siempre algo de eso. Y bueno, acá, porque en Montevideo teníamos una casa con jardín, pero no había tanto tiempo. Estaba siempre ocupada. Pero entonces, acá, ahora sí, estoy haciéndome la huerta. Y mi marido dice, no, más no, porque quiero flores. Bueno, hay muchas flores, es verdad. Pero ya tengo orégano de tres clases, tornillo. Bueno, si tenemos, bueno, la cúrcuma que está creciendo en la plantita, no, no, pero tenemos más. Menta. Menta, romero. Sí, después le prendo la luz. Dos maridos. Orégano también se puede. Digo, el tronco. El orégano limón, le llaman, es un orégano que tiene un aroma y un sabor único. Así que cuando lo agarrás en la mano de la ramita para sacarle las hojitas, te digo yo, dos o tres, me la meto en la boca y después sigo trabajando. Porque así, es una delicia, una delicia. Y como eso, todos los sabores. Por eso hay que hablar mucho de los condimentos y leer, escutearlos. Y después vas y los comprás y los picás. A veces me dicen, me llené la casa de condimentos y no uso ninguno. No, no, no. Mirá recetas, los vas a encontrar, los vas a disfrutar. Pero es así. Cuando yo digo que la carne picada le pongo canela, mirán a lo dice. No, la canela para la manzana, para la torta de manzana. No, la canela no es dulce. La canela, la carne picada, queda picante. Claro, y entonces bienvenido sea. Hay muchas comidas que le ponen canela, tipo... Claro. Barats le ponen... No, pero no hay canela. Algunos le ponen... Lo que pasa es que en el barat tiene un poco de canela. el barato es una mezcla de muchos bueno, yo también el barato es de los irakim hay condimentos de irak si hay que saber mucho hay que saber mucho es una delicia si, es super invasivo te pasas un poco y ya te quedas no, pero para la carne al horno con esta carne al horno con comino es una delicia, pero todo es el suavecito, no es la cucharada, no es del tarro nunca del tarro siempre soy del tarro, a la mano veo y hago una pizca la colgoreada que puede ser bien nunca del frasco lo mismo, la sal, lo mismo todo la sal la blanca, la que se usa generalmente es malísima la buena es la del Himalaya la rosada es riquísima la rosada que es la del Himalaya si, pero la del Himalaya dicen ahora que no hay que usarla porque no tiene las reglas dromatológicas de higiene y de no se que porque la recogen en el Himalaya y la envasan eso lo acabo de leer esta semana entonces dice no hay que usar la sal no sé, pero es buenísima y bueno ¿es buena o no es mala? no, pero es ¿es buena o no es mala? o sea, ¿hace bien a la salud o no hace daño? hace daño exacto, no hace daño levanta la presión ¿la del Himalaya? toda la sal es lo mismo no, pero es pero no es tan sal el profesor dice no, el profesor dice no, la otra la otra se va a usar con un montón de químicos prácticamente no usa tiene la planta la sal prácticamente la planta tiene un montón de químicos eso lo sé porque en mi estado al usar cuántas especies van a necesitar al bajar claro con las especies jugar con las especies lo bueno es cuando cuando se ha guionado eso ya es bueno porque la gran diodo si pero lo que más ya sale si claro también si se puede porque no te da jugo claro le da jugo precioso precioso este bueno son todas ideas que por eso a él me gusta cuando nos reunimos y hacer preguntas y comentarios entre todas porque nos sirve a todas quiere decir a mí también este comida sencilla si es la mágica porque usar todo sencillo simple si por ejemplo la milanesa nada el panallado saborizado ni con esto ni con lo otro depende el panallado simple mismo si yo usaba solamente harina de machá para empanar las milanesas hasta que mi nieta esta que ahora se le ha olvidado dormir se acostó a dormir pobrecita estaba no daba más un día me dijo las milanesas de mi papá son más bonitas porque son amarillas entonces dije por cada día no 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 claro me fui corriendo al supermercado a comprar rebosador no tengo que hacer milanesas amarillas y bueno hago milanesas amarillas no las hago fritas las hago al horno eso sí yo tengo otro que no es que la comida más rica es la simple la comida más rica es la que prepara otro bueno eso también eso también sentarse de vez en cuando y que la sirvan es precioso pero yo tengo no sé te digo yo me nací me nací esto que no quede grabado me escribí con una abuela ya estamos editando mi abuela venía con nosotros abuela materna que fue la única que conocí y ella le encantaba cocinar y era una genia entonces yo me acuerdo que yo tenía unos 3-4 años y mi papá me hizo un banquito mi papá era muy enamorado de la madera entonces él hacía todo lo que quiera con madera y me hizo un banquito cuadrado recién me deseparé de ese banquito ahora con la liar porque ya estaba medio desarmado el pobre sí pero yo me subí a ese banquito para ver lo que hacía mi abuela de la mesa entonces mientras ella hacía 3 creplas los capelletis yo me entendí si mientras ella hacía traguenta yo hacía 3 eso es lo que quise decir claro pero ahí empecé 3-4 años yo ya estaba subida al banquito y estaba metida en la cocina con mi abuela y cuando falleció mi abuela yo tenía 16 años y ya cocinaba con mi mamá también siempre anduve en la cocina siempre me encantó pienso que sí un foco de creatividad y también de satisfacción de ver que vas aprendiendo y vas este homenajeando a la familia adentro de la casa no esperando que venga la visita la visita también quiero decir gracias a Dios yo tuve muchas oportunidades de visita porque mi marido trabajaba con gente del exterior entonces cada vez que había reuniones en Uruguay venía alguno de los clientes de importadores a Uruguay todos pasaban por la mesa de mi familia de mi casa siempre estaban invitados en casa este entonces bueno eso me fue también trabajando la cabeza de presentarle algo más lindo presentar algo no sé qué inventar el no sé cómo y de acuerdo el primer hombre que vino a casa un brasilero este muy trajeado muy lindo pero aparte lo había invitado a su casa en Brasil a Julio y había estado allá y qué sé yo entonces me dice viene a Montevideo tenés más invitados yo ya estaba embarazada y preparé como para 15 personas yo creo porque la motivación que tenía y que nunca había preparado sola es decir mi mamá tenía la mesa grande venía toda la familia venían amigos entonces era mesa grande pero grande grande yo no sabía cocinar para homenajear a una persona y nosotros dos con él entonces bueno me embalé me acuerdo de la ensalada que hice que era una bandeja de porcelana que sacó y le hacía guardas así de sana olla y de lechuga y de yo qué sé como cuatro guardas le hice era una enormidad eso era como para comer tres días y cosas así pero de esa vez me acuerdo porque no fue la única de que después empecé a centrarme un poco pero mucha gente pasó por mi casa de esa manera después los mis gerentes como decía yo los gerentes de marketing de las empresas que trabajaban conmigo también estaban esperando probar lo que yo hacía entonces bueno vengan a casa y así mi casa fue siempre gracias a Dios así y eso también me fui centrando en saber que si viene una persona que no tiene problema con salsas de cebolla y saladitas y qué sé yo todo bien pero capaz que hay alguien que le gusta más bien el saladulce como decía yo o al revés yo hacía un pollo con una ensalada dulzona que yo decía no este tipo no la va a comer y hacía una salsa aparte para esta persona porque yo sabía que esta no la iba a comer y así en todas esas vivencias digamos hay que aprovechar a pulirse le lleva celoso así que bueno todo es vivencias y en el correr de los tiempos como digo yo todo nos deja algo más y bueno y hay pautas que también vamos aprendiendo como por ejemplo la fruta muchas veces sabemos que la gente hace ensalada de fruta de postre y la ensalada de fruta de postre o fruta con crema todavía por arriba de postre y no va porque la fruta hay que comerla o en ayunas o antes de las comidas si no te levantaste de mañana con ganas de empezar a comer fruta antes del almuerzo prepárate un plato de fruta lo que sea que puede ser a media mañana que puede ser hoy mi marido me dijo ¿qué es esto? un copetín un qué puede ser bimelón a las diez y media de la mañana le digo no, es una colación una qué me dijo creo que es la primera vez que le dije así sí, es una colación pero sienta muy bien comer fruta así a una hora de la mañana antes del almuerzo entonces cuando la comida del almuerzo entra en el tubo digestivo ya tiene libre el camino no tiene el atoramiento de las frutas que además se digieren muy rápido y si están con la comida grande encima se echan a perder porque no tuvieron su tiempo de asimilación una cosa son los jugos gástricos para trabajar la fruta y otra cosa es para comer una carne es totalmente diferente el funcionamiento interno es decir la energía que tiene que poner el estómago para procesar todo lo que entra entonces eso es muy importante otra idea que les quiero dar es a mediodía vegetales crudos y de noche vegetales cocidos ¿por qué? porque para la digestión para la noche son más saludables los vegetales cocidos que los crudos y al mediodía comer una ensalada de lechuga tomate rúcula hasta perejil le pongo yo pongo todos los verdes juntos en un bollo y aparte pongo los tomatitos y pongo otras cosas que haya en casa pero la ensalada verde le pongo todos los verdes que hay en el supermercado me encanta y quedan muy buenos sabores las bolsas de babies que te venden en el supermercado son espectaculares porque tenés rúcula tenés hojita de remolacha todo entonces un puñado grande de los babies a ellas tenés una cantidad de vitaminas de minerales de sabores de todo entonces un poquito de limón como les dije hoy de oliva una pizquita del polvo de ajo que se lo ponía una amiga una amiga mexicana es el polvo de cebolla dicen que el polvo de cebolla yo no lo he comprado compro la cebolla desecada frita desecada que no la compro me la trae mi la cebolla y vos las ensaladas la condimentas todas o tenés el condimento aparte porque que pasa de repente decís bueno voy a preparar comprese lechuga la cortas toda no se que pero si la condimentas toda y no se come se pone fea se marchita se marchita entonces a veces lo que hago cuando me pongo operativa en la cocina digo bueno voy a dejar todo cortadito para si ya lo tengo cortado lo ideal es hacer el aderezo al lado el que hiciera una jarrita una falserita y cada uno se pone la cantidad de salsa que quiere si sabés los gustos de las personas que están comiendo en tu mesa es muy fácil haces para todos y ya está y lo repartís de tal forma que no te quede nada eso es lo ideal ahora si te queda algo bueno no pasa nada lo comés al otro día le agregás ahí arriba remolacha cortada berenjena al vapor y te da todo no se tira nada o conseguís una tortuga comer hechuga claro si comer hechuga y qué dais si uno pone en una bandejita salero así aminagrino acentero para que cada uno se lo prepare como de gusto si claro pero el aderezo cuando armás un aderezo así aparte ya se amalgaman de tal forma que te condimentan distinto claro esta es una amiga mexicana yo ya no la conoces un día estábamos en la casa de ella que nos reunimos un grupo una de mis amigas de Jerusalén cuando voy para allá les aviso y nos reunimos y una vez nos reunimos en la casa de ella entonces ella hizo una ensalada y yo fui a la cocina a ayudarla y qué sé yo y entonces yo veo que saca polvo de ajo y yo cocía la ensalada y le puso oliva y le puso limón y ya no me acuerdo más pero el ajo me flechó y yo le pones ajo hay sal gorda me dijo la sal gorda la sal gruesa para ver claro pero de México le dicen sal gorda me hizo una gracia claro me dijo pero así una rociadita pena de sal gorda que se disuelve con el mismo aderezo al mezclarla la ensalada y fue una delicia esa ensalada la verdad entonces dije bueno esto ya es para mí ya me gustó y entonces sigo haciendo eso este y así voy adoptando cosas que que voy disfrutando y que me encantan la ensalada depende pura y exclusivamente de las ganas que tengamos de hacer un aderezo nada más así y jugar con los aderezos entonces creo que es una buena parte de la creatividad también y bueno siempre digo que hay que evitar las comidas copiosas de noche las cenas pesadas no nos hacen bien y si estamos invitados en algún lado comer muy poco para después poder llegar a casa acostarnos sentirnos bien al otro día y que esté todo bien tratar de no comer mucho de noche bueno no llegar a llenar bueno y vas a una fiesta te matas claro hay que comer antes vas a comer de más vas a comer de más claro sí este mis hijos muchas veces me preguntaban este porque cuando iban a los cumpleaños infantiles nunca se tentaban con los franfurtes chiquitos con todos los sándwiches que había para servirse y siempre esperaban la torta comían la torta en los cumpleaños y me preguntaban ¿qué pasaba? nunca me tenté nunca no pues nunca fueron con hambre un cumpleaños siempre comían en casa primero todo rico todo lindo todo con todo el amor después se iban el cumpleaños no tenían hambre si vos llevás los nenes a un cumpleaños donde hay justo todo lo que sabés que en tu casa no les vas a dar porque en mi casa no había nada de todo eso es un lío ¿cómo le decís no vayas a comer tal cosa? y el nene va muerto de hambre ¿cómo lo convencés? no yo no les tenía que decir ellos se iban satisfechos iban a jugar a ver algún show si había y comían la torta y después volvían a casa y estaba todo bien claro pero era el mecanismo de grandes me preguntaron mamá pero ¿cómo fue que yo no me tentaba? si todos se abalanzaban cuando traían los franfus y no a ninguno le pasó los panchos 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 siete perros calientes yo qué sé cómo los llamás la criquía pindoritas pindoritas los chiquitos los chiquitos hace muchos años que no tienen como vuelto es muy malo como el panchón ah sí como vas a alojar necesito es muy malo como el panchón mira de vez en cuando la semana a mí también me gusta sobre todo que en Uruguay no había y entonces acá me encanta ¿y cuándo es? obvio hay que saber cuál y cómo que en Uruguay no había lo había últimamente a veces sabía en el disco puede ser una vez encontrado en un panchón un pedacito madera entonces me vas a decir el otro que fue a protestar le dice que le pongan el perro vale y pase pero en el casilla también ya bueno eso pero no yo te digo los piambres también que uno puede comer acá a todos es un surtido impresionante a mí me encanta claro en Uruguay no había entonces bueno uno acá disfruta de esas cosas yo que sé que no siempre que si mi marido no le interesa para nada él que no le des un pancho pues no lo frega nunca fiambres tampoco lo compro para mí o él que para mí fenómeno gracias lo amable tengo de socios a mis nietos los hijos de Beren pero tortilla de panchos es rico salchipapa ahí saltas el pancho cortadito si querés le agregas tomatito y después el huevo con orégano y sal tortilla de panchos mira vos y bueno viene a ser una tortilla primavera digamos con todos los colores en terminología de cocina no no nunca se me ocurrió la verdad pero no no pero a mí me gusta cada tanto y te digo compramos sobre todo para cuando vienen los nenes entonces yo sé que les encanta y bien y lo mismo cada tanto les hago las sanduchadas como digo yo y entonces les hago sanduches con fiambres para todos entonces hay el que me dice solo rojo hay otro que me dice poneme los dos el blanco y el rojo y al otro que me dice poneme todo y entonces va con la lechuga el huevo cortado y ta 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 y se cortan el huevo con el aparatito para que queden rodajitas bueno es todo el juego que hacemos la vivencia claro el problema es como los chicos yo me crié en un almacén mira mi mamá tenía almacén entonces los pirambre eran sí claro para mí era el placer claro era almacén de Uruguay no no este allá para conseguir coche este tipo de cosas no existía no hubo un muchacho que una época en un tiempo empezó a hacer y lamentablemente después se enfermó y dejó de hacer la enfermedad hacía ¿fianzo? ¿fianzo? sí este y ahora yo he llegado claro yo he llegado ayer compré me acuerdo yo en Uruguay sí en Uruguay hay arne creo que hay arne en el producto que ayer sabéis hay carne que ayer hay arne que ayer que ayer hay arne que ayer hay arne que ayer han progresado seguramente por todos lados pero está que ayer hay muy secos muy secos no como muy secos es el más día de la vela sí muy buena gente me encanta bueno por eso entonces comentamos alguna otra cosa este espero que no sean amigas de Mafalda pero si hay un plato importante en la alimentación a mí me encanta la que quieras en verano fría en invierno caliente fría nunca comí sí yo la pongo fría totalmente vegetal de mañana todo vegetal no le pongo ni carne ni nada la licuada la licuada al final yo sin licuada no sin papa sin papa no no sin papa claro no 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 jubia decía la sopa del casante le metía todo tipo de verdura yo no lo iba a hacer déjame el té él lo llamaba así déjame el té otro día charlaba hablamos en privado ¿qué verduras? por ejemplo zapallo sanagoria nago puerro cibolla ¿qué llamo? nago y jefe jefe ah sí yo también bueno si quise el rábano rojo grande también hay un rábano rojo grande sí es muy tanquísimo yo también la heladera yo también claro pero acá en el extraer no puedo no tengo sopa afuera de mi casa pero no entiendo ¿esto lo cocinas? sí ¿lo podés en la procesadora? no lo cocino en la olla a presión y le meto el chupu chupu en la olla a presión y lo lo dejo como una crema de verduras y se cocina si le ponen un touch de crema yo te voy a decir la verdad yo no hago lo que ella hace yo las corto lo hago como caliente y cuando está friada como así tal cual y con las verduras me encanta de mañana me encanta comer eso así de mañana pero si no hay la olla a presión siempre ¿y por qué? la olla a presión no, no con agua con agua con agua sopa sopa la olla a presión los que tienen serencio no hace más rápido nada y aparte con los sabores los sabores los valores los valores claro porque no se evapora todo no se evapora casi nada entonces la olla a presión bueno cuando ya baja la pesita cuando ya la puedo abrir la dejo un poco que sentir porque es como un procesador tiene la cuchilla entonces lo voy pasando en toda la olla y me lo deja hecho una crema de verduras y eso es sabísimo pero eso es un plato que no puede fricar nunca se me ocurrió el frío ah es riquísimo es rico es rico y es rico con pano con pano una taza la tomás la tomo la sopa con la bombilla del mate y le sacas el filtro de la pinta en vez de tomar un té le tomás la sopa que es cosa tan rara el caldo el caldo no es caldo no es caldo no, no es caldo con cuchara va a ser un poco más líquida y entonces la tomás en una taza puede ser también tomate, pepino cebolla ah, esa es la española entonces el gaspacho ah, el gaspacho pero eso es crudo eso es crudo claro, el crudo pero también es frío claro, otro el gaspacho es espectacular el verano me encanta y ese morrón y ese morrón tomate y unas más cosas más sí, está en la receta de México el gaspacho es un licuado el gaspacho el licuado el licuado y después ponéis alrededor los platitos con digamos algunos de los ingredientes que tiene el gaspacho como para ponerle por arriba a gusto y los crudos y quedan chuchis la verdad que sí me encanta así que bueno hay que buscar los crudos es importante pero al horno tostados nada de frito bueno ayer a Diana yo le regalé esta semana una freidora sin aceite a cada uno a mirar a ella dos y a una la del frayers el frayers entonces a Diana hizo fruto pero por probar cortó cubos así de grande de pan y lo puso estaba enloquecida lo contenta lo rico que lo había quedado una maravilla todo sale bien ahí yo hoy de mañana desayuné huevos fritos hechos en el frayers todo en el frayers todo yo es que la compró tengo en mi casa ahora eso y la quiero usar para más cosas bien y para fritos como fritos también todo 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 es genial y un pedazo de carne así metido ahí adentro también pero no hay que cocinarlo por separado no, nada por separado porque tienen diferente tiempo las papas fritas y la carne no, eso no es por separado lógico papas fritas y carne pero después que tenés 40 minutos de carne 160 grados le tiran las papas fritas digamos es hijo de cociner él es gourmet soy sobreviviente yo le hacía a mi marido papas fritas para que no comiera tanta fritura le hacía a papas fritas ahí ¿qué hacía? las espolvoreaba con pimentón las masajeaba ¿qué daban? color tostadito y le encantaban yo tiraba cuetes contento yo las hacía siempre al horno cortar las papas al horno al horno con cebolla por arriba pero también llaman un poco de aceite pero cuando renox si le pones el papel de el papel de horno es buenísimo son papas al horno no salen papas al horno a mi me encanta papas al horno a mi me encanta pero no pero si las haces quedan en el horno no necesitan trocantes no necesitan se hace con la fruta yo hago al horno las que vienen congeladas que vamos a hacer si si también las hago ahí bien la papa de es algo que de cualquier forma queda rica si pero no es sana porque no aparte que que satisfacción y agua una de las heces la heces como se te cante y queda rica siempre es riquísima la papa la papa sin sal me gusta yo soy papera yo me declaro papera papera total que no falte una papa no pongo en la sopa pero si en comidas como porque en la sopa no porque se fermenta rápido la papa la papa fermenta muy rápido por eso lo mismo que hay gente que me dice no le pones tomate y no tomate no le pones a la sopa no fermenta y la ceboza no va así no para nada esta sopa mía es la que hago hace muchos años mi hija que vive en Uruguay es vegetariana entonces con ella ahí tenemos también entonces con ella empecé a hacer así a sacar bueno no la sopa con pollo no va me encanta la sopa de pollo entonces la como cuando voy a Jerusalén en la casa de mi hija que vive en Jerusalén me encanta la sopa de pollo claro Sarita hace sopa de pollo entonces bárbaro cuando voy a la casa de ella yo sé que toma la sopa de pollo pero yo en casa no la hago porque aunque ella está en Uruguay y yo acá disfruto tanto de que tengo la sopa vegetariana y padre y que la tomo en cualquier momento del día y que se yo y la podés congelar la podés frisar también la he frisado tampoco con papas y papas no la podés frisar no 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 sabía que el tomate también hacía es lo que le ha pasado a alguna gente que de repente a un chole para Shabbat lo dejan en la plata toda y le ponen tomate y a otro que no la pueden comer y bueno pues la gente a veces se equivocan piensan que como es un salseado y no sé cuánto y le ponen tomate y yo tengo noticias de que a veces hay unos porotos que vienen en salsa de tomate que a veces le ponés alcholes de chubis con salsa y ahí si cuando lo habíamos puesto en alcholes le pusimos una cucharada de miel o algo para complementar yo en lugar de miel le pongo silam a la sopa una cucharada de silam con pollo queda riquísimo con silam o miel silam con todo la comida la comida es indiscutible que las frituras son muy ricas sí sí, claro pero se la podemos hacer frita de verdad frita son no sé la frita esa frita hace años que no no, no ahí tenés ahí tenés todos los sustitutos de las cosas pesadas a punto porque ahí se secan si no si te olvidaste pero por qué cuando lo haces al horno hay parte del pan rallado que queda como blanco y no lo mojaste bien con el huevo ah, porque le das como última como no, tenés que conrasarla bien por el huevo primero harina primero harina para que el huevo se pegue después el huevo batido sí y después el pan rallado sí o harina de machado lo que quieras sí bien, bien, bien sí, sí, sí entonces no te queda blanco se me cae el huevo no te pones no te pones mucho no te pones mucho ¿y cómo le haces con el aceite? no le pones nada de aceite que para el horno no le pongo el papel de horno ok y las das vueltas sí pero chac, chac la fernizanesa de pollo es lo que yo hago siempre muy rápido porque además como después las voy a calentar porque yo hago muchas pongo en el freezer y después las caliento ¿en el horno también? en el horno si fuera en jabal no en el micro no en la plata este, entonces como la voy a calentar ahí ya ya está claro quedan muy ricas también con mayonesa chancasa se hace mayonesa chancasa le pones al schnitzel la mayonesa y encima el pan rallado no te puedo creer delicia yo no hago mayonesa casera no, no, no no le tengo sin patar ah, por el huevo cru pero ahí sí cocina pero ahí cocina pero ahí lo estás cocinando en el horno y no, no, no pero nada pero nada una delicia o sea ¿pero solo con mayonesa casera o con mayonesa comprada yo lo hago con casera no, yo la he comprado también yo lo he hecho no lo he escuchado una cosa así no, lo he hecho con la mayonesa y también con anana debe estar bueno con mostaza debe estar bueno fruta con carne a la tortilla a la tortilla al huevo mostaza al huevo al huevo para la tortilla o al huevo para la anana yo le pongo al huevo para la tortilla no estás no estás ideal al huevo sí ahora sí al huevo para la tortilla mostaza ahora entendí claro sonó bien ¿ves las ideas que vamos sacando de estas reuniones? así vale que puede ser de panchos dale con los panchos a ella le gustan los panchos no, no es que me guste yo te voy a dar mi foto es algo fácil a él también le encantan tengo uno no, no, no no es que me encantan especialmente me gustan si hay panchos porque ya hay panchos vale tenés tres panchos y son unos culito más pregunto ah, de la grande bueno ya que estábamos con condimentos y con aderezos y ensaladas yo les daré ideas que ustedes después las van a mezclar entre sí sí o sí o sí o no no sé y es a gusto del consumidor pero es lo que conviene tener en casa por ejemplo bueno la mostaza la mostaza con silam y un toque de oliva es una mezcla es una mezcla riquísima para servir con pescado por ejemplo con remoracha no señora no digo que puede estar bueno con remoracha ah, puede ser yo la he hecho para pescado y gente que ha estado en casa me preguntaba enseguida ¿y cómo la hiciste? ahora hay que agregarle un chorrito pero tamaño chorrito no chorro chorrito de agua caliente para que amaldame porque si no no se mezclan silam oliva silam oliva y mostaza eso así es un condimento bonitísimo también por supuesto para ensaladas después también vinagre o el acheto balsámico también con miel o con silam pimienta y el chorrito de agua caliente en ese caso pimienta negra porque es la más que aromática no sé la diferencia entre pimienta blanca y pimienta negra la negra es la caja y viene también con la cáspera por fuera de la pimienta y la blanca es solamente lo de adentro pero a la hora de usarlo sí es más aromática y más sabrosa ¿cuál? la negra la otra es más suave y no es tan aromática es la más suave de todas es suave pero no tiene la carne en el sabor al cocinarla le cambia el sabor ¿no? la blanca la blanca no yo le ponía la comida y me cambié el sabor o sea haciendo otro sabor bueno a veces para dar de cada uno habla ¿no? claro hay que tener eso en cuenta pero yo no me he dado cuenta la uso poco la pimienta blanca la uso fundamentalmente para papa para preparaciones de papa le pongo siempre pimienta blanca ¿por qué? es más suave claro ¿sí? ¿cómo no? gracias pero toda la vida es muy este me voy a pasar yo le pongo es muy este bárbaro así ahí está yo no te he probado bueno con ahí el jengibre el jengibre es un elemento que tenemos que tener en casa yo soy 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 yo pienso que debemos tener algún ancestro y puede ser ya lejano y es más rico porque la comida es que es más es más sabrosa tiene condimentos tiene lo que es más fuerte en general es más fuerte no es más condimentada depende de de donde sea depende claro obvio depende de donde yo tengo un yerno gracias a Dios que cocina espectacularmente bien pero él para el pescado si él hace pescado para toda la familia con salsa roja para mí me hace con salsa verde que son hierbas y aceite de oliva ¿y la salsa roja con qué? con pimentón una carga de pimentón picante el dak marrocai el dak marrocai el dak marrocai claro no porque hay es así es ingenio en la cocina pero yo me tengo que cuidar con las salsas de él en ese sentido pues me hace mal entonces él sabe y ya él me cuida felizmente me cuida bueno el jengibre es algo que lo tienen que usar para muchas cosas por ejemplo en la sopa lo que decíamos hoy poner un trozo jengibre no es súper así picante que pongas de cifra no claro después sí bueno pero cuando lo pones en la sopa cocina no como condimento señora como condimento crudo en la ensalada si usted me permite rallado finito no estamos diciendo que eso es picado picado en una ensalada porque se vuelve la mía que cola o sea agarras un jengibre lo rayas en un trozo y lo rayas y lo pones en un jugo porque tengo un jugo verde eso hay que no lo llegue a colar para servir que si no lo llegue a colar julito ¿tú no tenés ganas de colarlo? no 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 lo colamos entre nosotros Daniel te tengo que dar el colador ya después no lo vas a encontrar quedate quieta te voy a encontrar algo abajo del horno de los horno ¿por qué tú ya lavas las ollas? ¿qué decís? ¿colar jugo? no el jugo hay que colarlo porque tiene todas las hierbas yo hago un jugo que le pongo en la licuadora ¿o va a colar? ¿sí? ¿común? no cúzvara perejil cúzvara cúzvara perejil apio jengibre ese mismo ¿quién apio? sí cúzvara cúzvara es apio cúzvara ¿qué es? cúzvara cúzvara es como el perejil en los cilantro que fue el cilantro no es tan fuerte sí es súper ¡ay, ya ve! hola, ensaladio con el cilantro pero ponle la cantidad que te guste no le ponga no le ponga yo le doy muy poquito muy poquito es como si me cierra la garganta es rarísima ¿sabes que recarga? el otro no 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 te escucho no, no decime ¿querés decirlo? decime en serio ¿el libro? sí, claro ahora le vamos a llegar al libro porque estoy justo en los condimentos el jengibre fresco rallado si ustedes lo mezclan con oliva un toque de cúrcuma es ese polvito amarillo que parece nada pero tiene unas virtudes para la salud está escuchando que es buenísimo y es la base de todos los curris el cúrcuma verde del cúrcuma rojo del cúrcuma todos los cúrcuma se empiezan por la cúrcuma y después lo demás que viene de la India que viene esto y el cúrcuma es así un producto maravilloso si, si, no, no había si, si, no, no había si, si, no, no había si, no, no había tantos cúrcuma tengo alergia ah, no también de mascarilla he usado el cúrcuma de mascarilla con miel no me digas si, si te lo ponen toda la cabeza te queda todo suavecita ay, mire qué lindo ven, ahí tienen una idea ¿qué tal? con miel me encanta ¿y cómo te lo limpias eso? nada, ese sí es un problema te quedo un poco amarillo y otra vez me decís ¿te lo vas? ah, empezó por contar eso no se apara, Karen no te lo vas a o bien sí, también o sea, antes de bañarse tiene que ser porque mancha te vas lavada, sí mancha mucho con aguajales está limpia e higiénica ahí está eso este, bueno gente la invitación es especialmente a que disfruten ensaladas después coman lo que les dé placer pero que continúen con la sensación de saludable de sentirse bien de que quieran sentirse bien de que busquen el sentirse bien y eso es lo más importante los jugos como les digo estos licuados que yo hago que me los pasó una vez una amiga colombiana ideas colombianas ¿ves? y ella me dijo acepte este jugo y yo a veces le agrego jugo de limón también así yo miro lo que tengo en casa tengo tal cosa tengo tal otra bueno pongo así las verduras esas que yo les digo no pueden faltar y lo primero que hago la listita del supermercado hagan lista para el supermercado esa es otra que tengo que decir no vayan a mirar lo que hay vayan con la lista y menos con nenes y menos con nenes y no vayan con hambre coman antes de ir al supermercado eso esas pautas de abuelas que hay que pasar y no mandan el marido y bueno el marido es divino que hace las compras divinas sobre todo el marido lleva la lista no, no hay que hacerlo el marido es divino cuando llega con las bolsas después que terminaste de cocinar lo quiero terminaste todo de cocinar estás ya para guardar todo y ah y y que 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 trajiste que es como cuánto su nieto es igualito mi nieto mi nieto mi nieto es igual claro mi nieto es el marido de ella su mayoría claro pero no son las colas las colas ¿de quién? de la chica la chica la chica ay 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 yo sabía bueno la rúcula es un tema que tengo adaptado a mí también claro pero que no sea de hojas grandes tiene chica de hojas chiquitas yo tenía planta de rúcula yo busco ¿cómo se dice rúcula? rúcula ¿cómo se dice? rúcula ah se dice rúcula rúcula lo escriben con las letras hebreas ¿no se dice roque? ¿roque? ¿qué roque? el golden roque la bolsa de baile entra la rúcula también y son hojitas de este largo ¿por qué sigue esa roja chiquita? porque son tiernitas ¿sabes que yo tenía así planta de rúcula también? mirá bueno buenísimo aparte he estado que no usás tanto si compras a mí me pasa mucho que me pasa eso que no somos una familia grande con una bolsa de rúcula seguro voy a terminar tirando la mitad de la bolsa no se tira señora se hacen buñuelos cuando te queda un poco se hace una tortilla se puede congelar pero ¿qué? esas cosas aparte si las congelan las sacadas de cruda o sea el perefino hacían picar y congelar ah eso sí eso es esta genia que lo hace me encanta que lo hace yo congelo el perejil ahora hace tiempo que no lo hago pero que el perejil lo pongo en el freezer o en cubitos de hielo en hieleras con agua o en papel de aluminio porque es toda una tirita en rollaz en rollaz en aluminio ¿con agua? ¿lo tengo que ir con agua y haces un cubo de hielo de agua y perejil? no yo llenaba la hielera con perejil y lo completaba con un punto de agua está bien y después sacándole el perejil perejil picada después sacase el hielo lo pones en un plato que se derrita en una cubetera si, o lo echas en el perejil o lo echaba así en la cubetera sacando de a cubitos claro ya está bueno ¿para qué es eso? para estar en el perejil en el perejil? o en una hoja de aluminio lo vas a echar en el perejil pero acá no te vienes la remola en el perejil pero acá no te vienes la remola en el perejil las hojas de la remola y en el perejil y en el perejil es triste y lo rojo es pascualina claro bueno la soja de el perejil si lo hervís en mucho agua y después tomas ese agua el perejil y el estómago no se limpia todo todo el sistema digestivo lo limpia y te lo no sé si te gogan no sé es muy rico el amor no me llama tanto yo lo jugo yo lo hacía yo lo hacía yo lo hacía y la ensalada de lechuga ustedes se ríen yo espero que van a comer ensalada de lechuga pero simplemente me resultó gracioso nos vamos a venir para comer la ensalada de lechuga tienen que venir ¿qué hacemos? ensalada de lechuga ensalada de lechuga gemonés pero no tiene lechuga bueno para ir redondeando respecto a los aceites que les quiero decir alguna palabra no abusar de ningún aceite empezar por pensar el aceite de palma es declaradamente malo es un aceite que se cuaja que se endurece si ustedes lo ven en un vaso van a ver que queda todo blanco como una parafina eso quedan las arterias igual que la de coco que yo no sé por qué el aceite de coco lo están recomendando tanto y queda igual sí pero es bueno pero quedan mal quedan las arterias porque se cuaja adentro igual que en un vaso lo ponés en un vaso y lo mirás contra las paredes y si entonces todo eso es yo lo digo prohibido para todo pueden usarlo en algo en chiquito no sé si les importa mucho pero yo no lo uso el aceite de soya es bueno pero tiene un sabor destacado quiere decir hay que usarlo con medida que no se les vaya la mano porque si no la comida tiene gusto a aceite de soya eso está declarado pero bueno el de canola es el neutro el más neutro de todos igual que el de girasol igual que aceite de maíz son aceites neutros que esos acompañan los sabores de lo que uno prepara yo uso el de maíz en Uruguay sí pero acá no lo veo el de maíz acá el de girasol hay 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 pero hay muy poco yo uso el de canola el de canola también sí en Uruguay yo usaba el de maíz o el de arroz que Samán era uquiciante y yo tenía que usar el aceite de arroz entonces claro pero para qué se usan esos aceites no sé para qué se usan el aceite de arroz no sé pero hace papas fritas en el aceite de arroz no, pero aparte de papas fritas no hay comida que lo haces con el arroz no haces un churrasco con el aceite de arroz no es para la ensalada una torta por ejemplo ¿Pasamos a los apulces? una torta pasamos con el menos mordien neutro totalmente neutro no tiene sabor no te agrega ni te quita sabor a lo que preparas te acompaña y yo compré una vez también que no sé usarlo lo tengo aceite de almendras no, de almendras no no es almendras como una cosa sésamo delicioso es súper fuerte no se nota en la ensalada no, mira pero hay una receta es lo mejor que hay para la piel ah, mirá el aceite de almendras no, no el aceite de almendras porque el aceite de almendras es bueno para la piel no, no pero el aceite de sésamo el aceite de sésamo es fantástico para la piel ¿y te lo absorbe la piel? enseguida no te queda la piel grasosa ni nada el aceite de almendras es una placa para todo así te toca ¿qué tal? yo no me pongo bueno y para regular el aceite de oliva el ideal es usarlo crudo en todo lo que sirvan crudo aceite de oliva ¿cómo es el tema del porcentaje? el de 0.5 ¿se tiene que comprar que sea de porcentaje y no sé cuánto? 0.5 escucha es aceite de oliva extra virgen ok ese es el que tenés que comprar ok extra virgen y el que no lo tome ¿cómo? el que no lo tome es la niña me gusta ah, bueno si no te gusta ¿sabés cuál compro? uno que viene mitad y mitad que es este combinado combinado mira bueno, hay que buscarle entonces es suavecito claro yo le pongo salgado a mi marido le ponía el de maíz y una parte chiquita del de oliva para cocinar es mejor el de spray panada al rociador ah, es bárbaro claro yo lo uso en ese panada sí, sí buenísimo pero si le pones papel de horno no precisás no eso es lo que digo esa es la ventaja yo sin papel de horno ya no hago nada así me encanta bueno el papel de horno es lo que por ejemplo allá el papel y manteca el papel y manteca el papel y manteca claro es parecido es igual el papel y manteca pero el papel y manteca acá es sopa el papel y manteca el papel y manteca no, no acá es parve claro 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 pero bueno este quiero abrir ya cerrando 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 bueno si cerrando cuando van al supermercado no se fijen primero en lo que está en la punta de góndola porque eso es lo que quieren que compren claro entonces uno compra en la punta de góndola y cuando llegas a lo que precisas decís no, ya gasté mucho no, no, no sigo sí, en lo llorado todo el camino en lo llorado te ponen ahí está entonces hay que ir con la lista y saber hacer la lista gorda como se dice a lo que no querés comprar o no te vale la pena o no lo precisás aunque esté la oferta aunque esté la oferta exacto porque las ofertas también son un peligro bueno y lo último cuando nos dicen que un postre es diet es light no no le crean no le crean en primer lugar porque generalmente dicen eso porque es helado entonces como está helado es fresco y como está fresco es diet y más o menos te hacen esa conclusión y no es así ¿tienen azúcar? sí los helados en general todos menos el que te diga que es diet que no puede tener azúcar para diabético el que te diga no tiene azúcar exacto es el único que no tiene azúcar este y por lo demás sí todo y así y el millón de preparaciones que hay por todos lados tienen azúcar harinas todo lo que hay que aprender de a poco a achicar hay mermeladas que dicen que tiene el azúcar natural de la fruta sí porque es fructosa claro es azúcar con una bonita la glucosa entonces le ponen azúcar un poco saludable si es natural de la fruta y bueno depende el porcentaje digamos ahí dices 100% azúcar de la fruta a veces o dices 100% azúcar de la fruta y de la fruta sí pero que dices de no azúcar glucosa la glucosa pero pregunto eso ¿eh? ¿qué pasa? esto tiene azúcar es horrible sin agregados bueno es según que fruta hay frutas que tienen más azúcar también y bueno mis queridas perdón mis queridos acá mis señores este también en el programa estaba hoy que les quería presentar este nuevo libro yo siempre digo que no es el último es el nuevo claro a veces me dicen ah es el último no, no es el último es el nuevo así es el último que existe el último que hice claro no, si ya dijo que tiene el otro por la mitad sí pero es el segundo tomo de las mesas sin fronteras es así bueno este es un libro entonces no es el último este nunca nunca el último si no quiero ayuda eso mismo este hay que seguir lo que les dije antes no hay que parar hay que seguir promoviendose a uno mismo y haciéndose funcionar muy positivo y tener siempre proyectos eso es algo que me enseñó una querida amiga este es doctora en psicología Rebeca Braberman amiga tuya también y de Karen también bueno es una señora que yo la conocí a los seis meses de hacer al día y bueno la circunstancia fui a un acto y ella estaba sentada sola y mi hija me dice mamá vení que te voy a presentar que está la señora Rebeca Braberman que te voy a presentar y yo bueno sí cómo no y ella me la nombraba cada tanto por algunas cosas bueno y me la presentó y me senté a charlar con ella yo la casualidad que conocía mi libro El sabor de los recuerdos lo había visto en casa de alguien entonces cuando empecé a contar de mis libros y qué sé yo y entonces me dijo ¿tenés un teléfono? y le dije sí dámelo y yo te voy a llamar a la semana me llamó y mi hija me decía mamá ¿te llamó Rebeca? sí me llamó me invitó a la casa y quería hablar conmigo entonces ya fui y me dijo mira conmigo no vas a ganar un peso pero vas a trabajar me dijo ¿qué querés hacer acá? y yo le dije lo que quiero es hacer trabajar la cabeza yo venía de Uruguay y trabajaba dos mil por hora muy ocupada toda la semana gracias al Dios divino seguía siempre estudiando como les dije por los deportistas o por lo que fuera yo seguía abriendo libros y lo que quiero es seguir trabajando la cabeza aparte de ser madre de ser abuela de ser esposa hay que seguir trabajando la cabeza y fue ahí cuando ella me dijo bueno conmigo vas a trabajar la cabeza pero no vas a ganar un peso no importa le dije dale para adelante a ver ¿qué querés hacer? hicimos un libro juntas que está allí en la mesa de estar uno celestito ahí están todos mis libros después los dichas vida activa vida activa el secreto de la logeridad lo escribimos con Rebeca con otra psicóloga mexicana Jojana Medres con una educadora brasilera que ahora está en Nueva York que la encontré cuando fui y me encantó una alumina y otra educadora que era la directora de Yiddish de un colegio en Jerusalén las cinco trabajamos para ese libro cada una desde su ámbito desde su área también pedimos a médicos que estuvieran a fisioterapeutas al rabino maravi bueno hay información de toda esa gente en ese libro que felizmente tuve la buena idea de que me mandaran todo a mí porque una me lo mandaba de Brasil la otra me lo mandaba de Estados Unidos la otra me lo mandaba no sé qué y decía bueno alguien tiene que centralizar esto y redactar todo en la misma onda si no el libro es un carnaval entonces bueno vino todo para mi casa gracias a Dios terminó haciéndolo jubilón porque se venía Rosh Hashanah yo no tenía tiempo de preparar nada estaba en la luna trabajando para el libro entonces al final dije Julito ayudame sí bárbaro él asumió él terminó de redactar el libro salió precioso 12 visiones lo vendimos lujo lo más importante de ese libro es que quedamos muy amigas esa amistad con Rebeca y con Jojana Medrich quedó una relación hermosa hasta este momento así hasta el día de hoy y entonces bueno eso ya me valió ese trabajo pero aprendí lo que ella me dijo siempre tenés que tener un proyecto cosa que mi marido no está de acuerdo él dice que yo siempre tengo que tener una zanahoría adelante entonces voy corriendo como los conejos y yo digo no a mí me inspira pensar que quiero hacer algo entonces hay que tener un proyecto y hay que ponerse la meta hay que lograrlo pero ¿cuál es el problema con tener una estandardaria detrás de una zanahoría? y bueno entre medio es este Julito me ayuda Julito comprame Julito traeme Julito llévame gracias a Dios yo le voy a ir por mi lado quizás no te podés quedar quieta no no tengo ganas Renéjame dijo que tengo un proyecto es así ¿verdad? este libro salió este libro salió este libro salió justo un par de días antes de la pandemia cuando empezaba la pandemia y el cierre de todo justo lo retiramos de la imprenta lo pasterizamos sí lo pasterizamos ahí está pero bueno lo retiramos guardamos porque no había forma de hacer una reunión nada y bueno y ahora dije bueno yo voy a empezar a llamar a mis amigas y vamos a empezar a charlar de salud y de alimentación y de todo lo que me gusta transmitir y bueno voy a mostrarles el libro pero eso que fue trabajado con mucha responsabilidad con mucho estudio mucho curso mucho de todo para poder hablar de lo que significa ser celíaco lo que significa ser diabético y lo que significa ser hipertenso por eso las recetas están primero hay todo un capítulo de explicaciones de lo que es cada cosa para que no piensen que es un cuco hay gente que va al médico y cuando sale dice no tengo nada para comer porque me dijo me mandó a dieta y la palabra dieta yo no la uso nunca en todos los 15 libros gracias a Dios que tengo escritos porque la considero negativa es cuando te te cortan algo no a esto no a lo otro no a aquello no te dicen mirá todo lo que tenés para comer porque sos celíaco entonces vas a usar la harina de arroz la harina de esto la harina de lo otro preparás esto preparás lo otro tenés todas las carnes tenés todas las frutas todas las verduras ¿por qué le decís a un celíaco que no tiene lo que comer? ¿es así o no? lo mismo pasa con los diabéticos hay mucha gente que sale deprimida de los consultorios yo no sé por qué la palabra dieta pega pega fuerte entonces yo digo ojo con la fuerza de las palabras ¿verdad? es como el que dice perdí 5 kilos y el cerebro asimila que perdió 5 kilos quiere decir que hay que recuperarlo porque lo perdiste en cambio si decís adelgacé 5 kilos me siento bárbaro ya está te desprendiste de esos 5 kilos y así es todo perdés las llaves estás desesperado de noche pensando tengo que recuperar las llaves qué horrible qué espantoso bueno es lo mismo perdí 1 kilo perdí 20 kilos hay tanta gente que adelgaza muchísimo y de repente y la vista recupera todo y más también y más también y poder de la palabra es algo con la alimentación tiene una fuerza enorme entonces hay que asimilarlo puedo decir una cosita ahorita que está diciendo eso para todos sí lo mismo pasa cuando uno dice esto es malo esto es malo la sal es mala el azúcar es mala y la gente sigue comiendo sal y el subconsciente entiende que es malo y les cae mal y empieza a caerles mal así que todo lo que han dicho toda la vida que es malo díganse que es bueno y cuando es bueno para usted porque se va a comer se va a consumir uno va a venir y va a comer una torta de chocolate entonces hay que tener como usted dice lo de la palabra y el pensamiento bueno para todo parve parve para que nada le haga daño a uno por eso yo digo poquito cuando me dicen le tengo que poner salario pero poquito hay gente que antes de probar la comida agarra el salario y lo vuelca comprobala primero capaz que no precisa bueno comete una pata de cordero pero chiquita ahí está a mí lo que sí me ha pasado de ir al médico pero así para querer comer más sal entonces agarra y te dice bueno tenés tus platos dividido en tres y tenés que tener ponerle carne el tamaño de tu mano verduras no sé cuánto y no sé qué de otra cosa y yo me voy así y está qué buena información y qué hago ese informe y qué no no te da nada porque no no cuando te dicen el churrasco de 150 gramos claro dividí el plato pero no son recetas no son sugerencias no te da a la cabeza no te dan no me da ninguna información en Uruguay tampoco tampoco y hay muy buenas pero sin embargo al final te no sé a mí alguna me ha desilusionado me era muy buena pero no sé será que no no te dan soluciones exacto porque uno no sabe ni de alimentación ni de cocina exacto entonces dame soluciones es decir me agarrá la zanahoria y podés agarrá y tenés zanahoria podés mezclarlo con papa no sé dame soluciones porque para eso están los libros para eso están los libros eso en serio en este libro por ejemplo tenés un capítulo enorme de descripción de todas las especias y condimentos una por una un capítulo entero no tenés cómo no enterarte y después están todas las preparaciones con las especias y los condimentos y por ahí vas a jugar y vas a variar con los sabores y los aromas no hay buena pero entonces tenés un capítulo que es ir cada receta yo por ejemplo si le pongo sal digo para hipertenso no si le pongo algo de azúcar edulcorante que sea apto para cocción si es para un diabético ¿entendés? fui estudiando y modificando cada receta para que nadie haga algo y diga el tema acá me cayó muy mal este entonces bueno acá tenés una sopa fría de remolacha la sopa fría refrescante estas son las sopas ruitísimas que yo hago en verano la sopa fría de pepinos es genial la de verdos son sopas frías la sopa de apio la que quieran hay mucha sopa en serio entonces yo en una época hacía una ensalada una ensalada remolacha cocida con cubitos manzana verde con cubitos unido con marzo es exquisito recontra fresco bueno yo acá quiero convidar con algo que tengo que tengo remolacha también este y como les digo bueno con estos libros el asunto es así el de no se puede decir el sabor de los recuerdos este ese libro tiene todos los que son los jardín de la colectividad de los judíos que se come en cada ocasión como se prepara todo con toda la información de cada jar está en ese libro y también bueno explicado el porqué de cada jar bueno el otro libro la mesa sin fronteras es un libro que es un viaje por muchos países salteando de un continente al otro y terminando con recetas de cada lugar e inclusive las recetas de los pueblos étnicos de África que también fue un aprendizaje que hice que me fascinó y bueno se me fue la mano porque puse una sopa de copotado espectacular todavía no la probé pero también de África saqué una receta de una salsa de maní que es una delicia que he dado en mi casa y les encanta a todos los que la han probado y la pescaste viste y es de África de una etnia y te sirvió entonces por eso hay que abrir la cabeza y leer y seguir eso pero yo les deseo que sigan cocinando rico y que agreguen algo más rico de lo que yo les pueda transmitir me consulten cuando tengan alguna duda y estoy siempre en la orden y los libros en este momento tengo todos los libros a 50 feckel y dos por 90 esa es la idea para esta reunión o para alguna otra reunión que haga que siempre vamos a mantener así para las íntimas digamos no para la librería la librería la vende mucho más caro este pero ese es otro tema de allá los que están en la mesa están todos agotados los puse porque son mis hijos de papel y como digo yo entonces me gusta que los pongan además hay más que están paraditos que en el tramo ah mirá sí mirá cocinar con papel de aluminio es nocivo en qué sentido lo pones arriba o abajo de la comida no yo por ejemplo hago me encanta hacer remolacha al horno la envuelvo en papel de aluminio y la meto al horno o sea le pongo polvo de ajo le pongo y por qué no compras los paquetitos de supermercado que viene la remolacha pronta pero incluso esa la cocino al horno y para qué la cocina ya está cocinada ya está cocinada pero yo cocino entonces el cocinado los rituanos para ti ya está cocinada la remolacha que preparé el otro día era de mesa la guardás y la cortás y la comés pero que la tenés acá cuando me voy a la remolacha pero entonces si no fuera esa la remolacha y fuera otra la comida envuelta en papel de aluminio cocinar no cocina papel encerado papel encerado el papel de horno que vamos a usar para cocinar así no papel de aluminio para cuál es la diferencia el papel de aluminio el papel de aluminio con aluminio y mi hermano no el papel de horno no bueno pero el papel de aluminio lo que hace es que no se achica demasiado con el otro se achica todo para la salud bueno para la salud está botando aluminio y tú estás cursando que estaría haciendo papel de aluminio como cuando te pones un desodorante que tiene aluminio lo mismo el papel de aluminio lo que tiene que conserva y lo que aumenta el papel de aluminio es mucho más fácil el papel el otro el de horno lo dejas mucho más fácil lo dejas mucho lo dejas más fácil lo dejas más fácil lo dejas más fácil lo dejas más fácil o sea que yo no sé si se le va a cocinar una remolacha cruda en un papel cruda no pero cruda ya tenés que hidratar en agua por eso porque el papel lo que hace es cocinado no también no 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 sea chica tampoco entonces con un poquito aceite de oliva no no yo voy a llevar yo voy a llevar a fuego cruda ahora 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 tengo un poco con algo sí un poco completo ¿eh? ah perdón ¿qué pasó? hay una cama emocional remolacha cruda mi querido hasta aquí la presentación primera sí tenemos el libro de los celíacos el libro de la mesa sin fronteras sí y el sabor de los recuerdos sí el sabor de los recuerdos se puede conseguir en ambas en fronteras también sí pero pero mucho más caro que acá ¿en dónde? nada más pero mucho más caro que acá y bueno y cualquier duda me llaman estoy estoy a la orden y me encanta aparte poder darles una mano por donde sea ese ya tiene marcas mías una vez estuvimos en un evento y me dijeron que llevara libros para vender y yo llevé pasión por el sabor había salido justo en ese momento con Planeta y estaba chocha la vida que Planeta me llamara y que me sacaron un libro a la venta de una Panamera el sueño del pibe entonces llevé los libros y se me vieron todos los que llevé entonces la chica estaba tan entusiasmada era una divina tan entusiasmada que viene corriendo y me dice Silvia no tenés otro más para darme porque se me terminaron y me están pidiendo y yo en el aturdamiento que tenía agarró el libro y se lo doy y era el que tenía todas mis anotaciones a mano y cambios de recetas y agregados y sacados y vos sabés que después la tuve que llamar por teléfono y decirle nena ¿a quién se lo vendiste? exacto me lo consiguió de vuelta llevaste uno y me dice no pero eso lo teníamos que vender más caro me dice pues tenía escrito tuyo le digo bueno pero no lo que quiero es conseguirlo de vuelta pasamos a la parte informal después de los aplausos gracias 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 qué humo con el colesterol Gracias.